Cerca de 85.000 personas marcaron la X en su declaración de la renta. La última campaña deja un incremento de ingresos de 25 millones de euros. Buenas noches, Castilla-La Mancha sigue siendo la comunidad con más declaraciones a favor de la Iglesia que agradece la confianza de los contribuyentes titulares. Es martes 28 de febrero y el IPC no da tregua. El coste de la vida sigue al alza por segundo mes consecutivo y la inflación supera el 6%. Una subida marcada por la electricidad y la alimentación. Y hoy también hablaremos de sanidad porque se cumplen 11 años de la paralización de la carrera profesional. El Sescam asegura que trabaja en su recuperación, pero afirma que ha habido otras prioridades. Hoy ha presentado el plan para ofrecer tres años de contrato a los residentes. En la actualidad local les contaremos cuáles son las dos nuevas calles que estarán en obras dentro del plan de remodelación de varios barrios de la ciudad. La alcaldesa de Toledo ha visitado hoy la reforma de la Plaza de España en Buenavista. Y más de 100.000 castellanomanchegos tienen diagnosticada una enfermedad rara. Hoy en su Día Mundial les contamos la historia de Carmen y Clara. Aunque el albinismo no es una enfermedad, forma parte de las patologías que por minoritarias apenas reciben ayuda para investigación. Comenzamos. La Iglesia agradece la confianza de los contribuyentes españoles. Cerca de 85.000 personas marcaron la X en la última declaración de la renta y la recaudación asciende a los 320 millones de euros, unos 25 millones de euros más. Castilla-La Mancha con Ciudad Real a la cabeza sigue siendo la comunidad autónoma con mayor porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia. Más X, más dinero, más oportunidades para responder a las necesidades que la sociedad demanda y también agradece a la Iglesia Católica. 84.000 contribuyentes, más del doble que el año pasado, decidieron en la declaración del año 2021 marcar la X a favor de la Iglesia Católica, que se ha traducido en un incremento de 25 millones en la recaudación final. Los motivos que explican la confianza de los ciudadanos en la Iglesia son diversos. Con independencia de que uno sea más creyente o menos creyente o tenga más afinidad hacia la moral de la Iglesia, lo que es incuestionable es la labor que se desarrolla en los más de 9.000 centros asistenciales, en las parroquias, las más de 4 millones de personas beneficiadas por todos estos servicios sociales, la inmensa labor que se realiza en materia educativa, cultural, evangelizadora y, bueno, pues de vez en cuando hay un pequeño reconocimiento que es este gesto sencillo de marcar la casilla. Más de 8 millones y medio de españoles marcan la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las declaraciones presentadas. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, en Madrid, en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En Castilla-La Mancha lo más importante es que este año ha habido más de 6.100 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica que el año anterior. Yo creo que es el dato fundamental y clave. Es decir, cerca de 7.000 declarantes nuevos han querido marcar la casilla de la Iglesia Católica. El importe total asignado a la Iglesia se sitúa en los 320.723.000 euros, lo que supone un incremento del 8,5% que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil. De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la casilla de la X es de 37 euros con 73 céntimos. La inflación no da tregua. El IPC sube por segundo mes consecutivo y se sitúa en el 6,1%. Un repunte en el coste de la vida que se explica por la subida de la electricidad y de los alimentos. Febrero ha sido un mes más frío y en el que sopló menos viento, por lo que los precios de la electricidad siguieron al alza en el primer aniversario de la guerra. Los carburantes sí han retrocedido ligeramente pese al final de la bonificación del Gobierno. La subida de la cesta de la compra golpea directamente a los hogares que apenas perciben la rebaja del IVA en los alimentos básicos. Y agricultura flexibiliza las restricciones al ganado, ovino y caprino de Castilla-La Mancha. Las cabezas de ganado podrán salir desde mañana a los mataderos de todo el territorio nacional. Así consta en una resolución que publica hoy el Diario Oficial y que para Asaja es prematura. Yo creo que son prematuras. Que por haber aguantado una semanita más no había pasado nada. Pero también entendemos a los que se benefician de eso. Pero como yo le decía hoy a la Administración, todo esto va bien si el decreto de indemnizaciones por lucro cesante o por pérdida de renta se pone encima de la mesa en paralelo. En septiembre aparecieron varios focos en la provincia de Cuenca y el último se detectó a mediados de este mes en Alcazar de San Juan. Asaja reclamaba 26 millones de euros para hacer frente a las pérdidas del ganado por esta viruela ovina y confían en que las ayudas del Gobierno se acerquen a esas cifras. Más noticias. El Sescam ofrecerá un plan de tres años a los residentes que pasarán a cobrar la paga extraíntegra. Es una de las novedades en materia de personal que ha presentado hoy el Director General de Recursos Humanos cuando se cumplen 11 años de la paralización de la carrera profesional. En pleno debate nacional por las listas de espera y la falta de profesionales, el Sescam saca pecho por el acuerdo firmado con el Sindicato Médico. Incluye las 76 plazas para atención primaria y la autogestión de las listas de espera. Una reciente novedad en materia laboral que no será la única. Sanidad prevé crear 2.200 nuevas plazas para que los profesionales contratados con el COVID tengan su plaza en plantilla. Se cumplen dos compromisos fundamentales. Primero, el mantener la fuerza de trabajo que se incorporó al COVID. El reconocimiento va más allá de darle más puntos en bolsa, sino que queremos que esos puntos en bolsa sirvan para que trabajen con nosotros, para que sigan trabajando con nosotros de una manera más estable y, en segundo lugar, para reforzar el sistema sanitario. Además, todos los profesionales que estén formándose en el Sescam, desde los MIR a los EIR, KIR o FIR, tendrán una oferta mínima de tres años en plaza vacante o en un programa temporal. Buenas noticias también para los residentes que pasarán a cobrar la totalidad de las pagas extra y para las profesionales embarazadas o por baja de maternidad que percibirán el prorrateo de las guardias que no realizan. Mejoras laborales del Sescam que no incluyen por el momento la recuperación de la carrera profesional. A preguntas de los medios, Cortázar ha asegurado que se trabaja vía legislativa y presupuestaria para su puesta en marcha, pero recuerda que antes ha habido otras prioridades. Es que se han priorizado contratar a más profesionales que reanudar la carrera profesional a todos ellos. Eso no quiere decir que no estén las prioridades. Están las prioridades, pero el COVID nos ha supuesto un esfuerzo presupuestario de más de 150 millones de euros. Es una enormidad. Precisamente hoy se cumplen 11 años desde que se publicó en el diario oficial la paralización del sistema de carrera profesional. Así lo recordaba esta mañana UGT con la vista puesta en las elecciones sindicales del Sescam del próximo día 16. 11 años después, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no ha recuperado la carrera profesional. Y el Partido Popular también ha hablado hoy de sanidad. Los populares acusan al gobierno regional de maquillar las listas de espera sanitarias, ocultando a los pacientes que tienen que esperar más de 90 días. Nos parece increíble que el gobierno de Emiliano García Page, en lugar de ponerse a trabajar para reducir unos datos vergonzosos de listas de espera, se dedique a sacar pecho de este sistema con el que insistimos maquilla los datos de las listas de espera de Castilla-La Mancha. Una realidad, según el PP, que contrasta con el lema de precampaña lanzado por el PSOE y ponen en duda que Castilla-La Mancha esté en buenas manos. Dos de cada tres titulares del ingreso mínimo vital son mujeres. Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Desde junio y hasta febrero, 67.000 castellano-manchegos han percibido el ingreso mínimo vital, que en España ha llegado a 1,6 millones de personas. De ellas, el 54% son mujeres y el 49% menores. Ciudad Real y Toledo son las dos provincias con mayor número de beneficiarios en la región. Ambas superan las 20.000 personas. Lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En el primer trimestre de 2024 comenzarán las obras del nuevo cuartel de los GEO en Guadalajara, que contará con un presupuesto de 21 millones de euros. La futura base del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional se va a ubicar en una parcela de 55.800 metros cuadrados en el terreno denominado Remate de las Cañas, cedido por el Ayuntamiento de la capital guadalajareña. Albergará tres grandes plataformas donde se va a ubicar una residencia para 140 personas, una nave para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora y una piscina cubierta para actividades de buceo, entre otras instalaciones. Las obras de la CM 4009 serán una realidad en los próximos meses. El Gobierno de Castilla y La Mancha sacará licitación en marzo la remodelación de la travesía de la Puebla de Montalbán y las obras comenzarán antes de verano. El presidente regional y el consejero de Fomento presentaron el proyecto en la localidad Tolerana. Se invertirá un millón de euros para mejorar la seguridad vial, rehabilitar el firme y renovar la señalización y el drenaje. Por aquí pasan cada día 3.000 vehículos, 300 de ellos camiones. ¿A quién no le ha sucedido alguna vez? Puertas rayadas, retrovisores, arrancados de cuajo, lunas rotas o encontrarse el coche con un golpe sin que nadie haya dejado una nota en el parabrisas. No son simples gamberradas, son actos vandálicos que pueden acarrear graves consecuencias jurídicas. En Castilla y La Mancha, 570.000 conductores han sufrido vandalismo en sus coches en alguna ocasión, según los datos aportados por la aseguradora Línea Directa. Un informe que refleja que el 3% de los conductores españoles reconocen haber dañado intencionadamente otro coche por venganza personal, por estar mal aparcado o porque era nuevo. La Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco son las comunidades con mayor porcentaje de coches afectados, mientras que Castilla y La Mancha figura como la región con mayor porcentaje de conductores a la fuga. Talavera celebra el compromiso de meta para ubicarse en la ciudad. Había dudas sobre el proyecto después de los despidos anunciados por la compañía en otras sedes, pero la multinacional de Facebook o WhatsApp ha confirmado la inversión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante el Mobile World Congress. Son 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo. De forma directa. Muchos más de forma indirecta. Se ubicará aquí, en el sector 2 del polígono de Torreyerro, tras una inversión de más de 1.000 millones de euros. Un impulso para Talavera como ciudad tecnológica en la que ya ha abierto sus puertas el Centro Regional de Innovación Digital. Seguimos con la actualidad loca. Las calles Alemania e Italia serán las siguientes en reformarse. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Toledo en su visita al barrio de Buenavista. Las obras del centro de mayores ya han salido a licitación por medio millón de euros. Estamos a falta de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas y se nota. Las obras se multiplican en este tiempo y es algo de lo que se benefician los ciudadanos. Si ayer la alcaldesa visitaba unas obras en la calle Esparteros, hoy ha sido el turno de la Plaza de España en Buenavista. Un proyecto de remodelación integral de este espacio de 1.000 metros cuadrados con un presupuesto de 220.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. Incluye una zona de ocio más amplia, un área de juego más grande y confortable y mejora el tránsito para los peatones. Pero además de esta intervención, la alcaldesa ha anunciado otra en dos zonas de este mismo barrio. La calle Alemania y la calle Italia. Digo renovación integral, no solamente de acerado de saneamiento, sino también de iluminación, muy demandado también por los vecinos y que en esta legislatura estamos preparando para acometerla en la pista. Obras consensuadas con los propios vecinos a través de su asociación y que incluirá el futuro centro de mayores del barrio, cuya primera fase ya ha salido a licitación por medio millón de euros. Y el turismo continúa creciendo en la ciudad. Toledo cerró el pasado 2022 con un 65% más de pernoctaciones que el año anterior. Algo que se explica porque justo en el 2021 había restricción de movilidad y la pandemia aún estaba muy presente. Según el INE, las pernoctaciones han superado las 884.000 en los últimos 12 meses. Una buena noticia para la ciudad, tal y como ha destacado la alcaldesa. Esto supone riqueza para la ciudad. Riqueza para los toledanos que viven de un sector tan importante como es el sector servicios que, como digo, da tantos puestos de trabajo a la ciudad. La alcaldesa también augura una buena Semana Santa en lo que respecta al turismo. El Hospital Nacional de Parapléjicos tiene ya su propia pista de pádel adaptado a las sillas de ruedas gracias a un proyecto conjunto de la Fundación, patrocina a un deportista, la Federación y varias empresas. Unas 200 personas practican este deporte y casi la mitad compiten en el circuito nacional. El deporte, como una de las mejores terapias para la lesión medular, es uno de los pilares del Hospital Nacional de Parapléjicos de donde han salido grandes deportistas paralímpicos. Pero también hay sitio para todos los jugadores amateur que quieran disfrutar de deportes adaptados. Para mí el deporte en silla de ruedas, es de nacimiento, pero yo una vez que estoy en una pista se me olvida que no tengo piernas. Para mí eso es muy importante, decir a todos los pacientes que estáis hoy aquí que al final hemos tenido un accidente o hemos tenido un problema, de todo se puede salir y el deporte ayuda muchísimo, tanto a olvidar los problemas como a nivel de recuperación, a la hora de hacer transferencias, que todo nos cuesta un montón. Y es que hoy, a todas las instalaciones con las que cuenta este hospital de referencia, se le suma una pista de pádel adaptada a silla de ruedas. Un proyecto que ha costado 30.000 euros y que ha salido adelante gracias a la Fundación Patrocina a un deportista y a un grupo de alumnos de la Universidad Loyola de Sevilla. En el proyecto final de máster hubo un grupo que dijo, sería muy bonito construir una pista de pádel adaptado en el Hospital Nacional de Parapléico de Toledo. No me preguntéis por qué un grupo de Sevilla propone eso, pero eso es evidente que eso es una referencia europea y nacional salvaje. Todo ello gracias a esta iniciativa y a la aportación de la empresa privada. La pista no se diferencia prácticamente de aquellas que no son adaptadas. Es una pista que evidentemente reúne todos los requisitos y todas las condiciones para jugar en silla de ruedas. Está adaptado, pues sobre todo son un poco las puertas, pero poco más, en definitiva es una pista prácticamente estándar. Un deporte que se ha colocado ya en segundo lugar en cuanto a número de federados. La cifra alcanza los 4 millones de personas en España. Si hablamos de personas con discapacidad física, la cifra disminuye considerablemente, pero también es muy relevante. Aproximadamente tenemos constancia de que hay unos casi 200 personas con discapacidad física haciendo actualmente pádel en silla de ruedas, de los cuales más o menos 110 están jugando el circuito nacional, más o menos, y podríamos decir que prácticamente 60 sois habituales en prácticamente todas las semanas. Un proyecto muy esperado para este hospital de referencia, lesionados medulares en todo el territorio nacional y que por fin ve hecha realidad. Fomentar la investigación y la difusión de la teología. Con ese objetivo el cardenal don Marcelo fundó el CT, el Centro de Estudios de Teología Espiritual que llevaba sin actividad desde los 90. La Archidiócesis de Toledo impulsa el proyecto erigido como fundación canónica y celebrará en junio sus primeras jornadas. El pasado mes de mayo fue erigido como Fundación Canónica del Archidiócesis de Toledo y el 2 de diciembre de 2022 en el Arzobispado se reunieron los patronos para constituir la Fundación Centro de Estudios de Teología Espiritual, Cardenal González Martín. El decreto de Constitución tiene fecha de 30 de mayo y los patronos fueron nombrados el pasado 15 de noviembre. El CT, que fundó el cardenal Marcelo González Martín, recupera su actividad y mantiene sus objetivos al servicio de la difusión de la teología espiritual. Dentro de esos objetivos está el promover la investigación de la teología espiritual y al mismo tiempo también la difusión. Las dos cosas van como muy unidas. No queremos solamente una teología cerrada a los círculos académicos y a los grandes especialistas, sino desde ahí, para que sea algo serio, que también se divulgue. Al llegar como arzobispo a la Archidiócesis de Toledo, don Francisco Cerro Chávez manifestó su intención de recuperar el CT, impulsor de las denominadas Semanas de Teología Espiritual, cuyas obras y ponencias fueron publicadas por un editorial con el mismo nombre. Ahora, en colaboración con el Instituto Teológico San Ildefonso, ofrecerá dos diplomas de especialista en teología espiritual. Ofrecemos dos diplomas. Podríamos decir que el máster en teología, además de obtener el título de máster en teología, aquellos que cursan el paquete de asignaturas del CT, tienen un título añadido, que no es un grado académico, pero si es un título, digamos, también de ámbito académico, no de grado, insisto, también lo pueden obtener. Seminarios, cursos y conferencias son algunas de las actividades que organizará el CT. Entre las novedades, la primera edición de las Jornadas de Teología, que se celebrarán el 30 de junio y el 1 de julio. El CT que renace quiere recuperar aquellas famosísimas semanas de teología espiritual de don Marcelo, que, bueno, los recordamos, los que tenemos en torno a 40 años, ya las recordamos, y la grandísima repercusión que tuvieron. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Palabras del Papa Francisco que servirán de lema para las próximas jornadas de teología espiritual. Desde su fundación, Red Madre ha atendido en Toledo a 230 mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Una labor que es posible gracias a la implicación de una veintena de voluntarios. Mañana celebran una mesa redonda bajo el título Igualdad Maternidad. Puede que los niños vengan con un pan bajo el brazo, pero se necesita más que pan para sacarlos adelante. Por eso, desde Red Madre ofrecen ayuda a todas esas mujeres que tienen dificultades ante un embarazo imprevisto, brindándoles acompañamiento y recursos. Luchamos porque la maternidad nunca sea causa de discriminación. Realmente a las mujeres que vienen aquí les ha fallado su recurso personal, les ha fallado la familia, les ha fallado la sociedad y entonces acuden a nosotros que las acompañamos. Además, en esos momentos del embarazo que son tan importantes para una mujer. Cada semana se incorporan a Red Madre cinco mujeres que necesitan ayuda para afrontar su embarazo. Desde que en 2009 esta asociación llegara a Toledo, cada año atienden a unas 230 mujeres gracias a la labor de 20 voluntarios. Desde Red Madre demandan más ayudas para los recién nacidos en situación de vulnerabilidad. Porque al igual que se considera dependiente a una persona mayor, el bebé también necesita ser asistido. La gente también puede colaborar trayéndonos, porque lo que damos de ropa, coches y demás es las cosas que la gente nos trae. Con motivo del Día de la Mujer, mañana se ha organizado la Mesa Redonda Igualdad Maternidad a las seis de la tarde en Fedeto. No es una enfermedad, sino una condición genética, pero el albinismo forma parte de esas patologías que por minoritarias apenas reciben ayudas para la investigación. Hoy en el Día Mundial de las Enfermedades Raras les contamos la historia de Carmen y Clara, de una familia que pone una sonrisa al día a día que les ha tocado vivir. Podemos decirles que en España cerca de tres millones de personas tienen una enfermedad rara, con lo cual tan raras no son, que en Castilla-La Mancha son más de 100.000, o que están identificadas cerca de 7.000 enfermedades de este tipo. Pero preferimos contarles la historia de Carmen y Clara a través de quien mejor puede hacerlo, su madre, María. Yo recuerdo cuando nace Clara, justo en el momento del parto, yo no estaba pensando en si era rubia, morena, pelirroja, y mi marido me dijo, es igual que Carmen. Es el primero que la vio. Claro, claro. Digo, ah, bueno, pues ya no fue un shock, ya no... Bueno, había esa posibilidad, los dos lo sabíamos y no nos importaba en absoluto. Clara nació albina como su hermana Carmen, que tiene dos años más. No es una enfermedad lo que sufren, es una condición genética, que explican así de bien. A los niños con esa inocencia, esa frescura que les caracteriza, le preguntan, ¿y por qué tienes el pelo así? A lo mejor están nadando en la piscina y vienen un grupo de niñas, ¿y por qué tienes así el pelo? Dicen, pues porque yo nací así, porque no tengo melanina. Porque frente a las barreras y dificultades que vemos los adultos, ellos ponen la frescura y la inocencia y son capaces de dar lecciones hasta a sus padres. Cuando era muy pequeña Carmen y decía, hija, ¿pero ves eso tal? ¿Ves desde aquí, pues no sé, aquella silla? Dicía, ay, mamá, ¿por qué me preguntas tanto? Si yo veo fenomenal. Para el obstáculo de la discapacidad visual que supone el albinismo, el mejor remedio es una familia que funciona como equipo, junto al colegio San Juan Bautista, al que acuden las niñas, y el apoyo de la ONCE. Pero que lo haría mucho mejor si aumentase la investigación. Las asociaciones son, yo creo que cruciales, porque son las que al final representan a todos, si nos agrupamos todos, ya somos más fuertes. Y son la cara visible de problemas que parecen un poquito escondidos en la sociedad. De ahí el lema en este Día Mundial de las Enfermedades Raras. La investigación, nuestro camino a la esperanza. Y les ponemos un ejemplo, solo un investigador se dedica al albinismo en España. Y para los que pasen por situaciones así, lo mejor el consejo de madres como María. Dios sabe por qué hace las cosas y que son niños especiales, maravillosos. Y que los padres sí, al principio pueden verse ante una tarea que creen que no van a poder acometerla, pero que finalmente lo hacemos y lo hacemos bien. No hay más que ver la alegría al hablar de sus hijas y el brillo de su cara al hacerlo para creerla. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Febrerillo loco, la forma de referirse al mes que hoy despedimos, no ha podido ser más acertada. Nos trajo mucho frío, después llegó el calor y de nuevo vuelta al frío, a las puertas de recibir a la primavera nos encontramos con termómetros por debajo de los cero grados y heladas generalizadas, aunque nos libramos de la lluvia y sobre todo de la nieve de otras regiones más al norte. Mañana en Castilla-La Mancha tendremos un nuevo día de cielos despejados con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas sin cambios o, como mucho, con cambios ligeros. Aquí en la provincia de Toledo no llegaremos a los 8 bajo cero de algunos puntos del norte de la comunidad, pero sí a los 4 bajo cero como temperatura mínima. En cuanto a la máxima, subirá hasta los 8. En todo caso, tendremos un día de mucho sol en la provincia. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. Feliz noche y hasta mañana.